Buenas tardes, y toda falta, toda falta de una muy buena banda de reggae antilóptico. Un aplauso antilóptico. Y cómo no, si no te dejan pasar a la banda que tocó al principio, que viene de la playa de Carmen, Cuentos de Celis, Estón de este lado, mis alemanes, gracias. En esto que es un deslam, ¿no? Estamos hartos de la policía, y esta canción para ellos se llama Ciudad de Cagalos. Ciudad de Cagalos Ciudad de Cagalos Ciudad de Cagalos